La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Yo no veo, sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, no me pides pasar, no es coloniado, 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 pero la gloria que no veo. Yo no veo, sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, no me pides pasar. Oh, my God is my, oh, my God. Oh, my God, my God is my, oh, my God. Estoy rodeado, 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 levantando en el cielo, rodeo, 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 sin mirarte no te siento, te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Estoy rodeado, 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 levantando en el cielo, rodeo, 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 sin mirarte no te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Estoy rodeado, 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 de una gloria que no te lo veo, sin mirarte no te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Estoy rodeado como el cielo, rodeado, rodeo, rodeo, rodeo. No me puedo resistir, no me puedo resistir, no me puedo resistir. No me puedo resistir, 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 no De la gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirar que no te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar No puedo de ti No estoy orgullado, orgullado, orgullado De la gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirar que no te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar No estoy orgullado, orgullado, orgullado Sin mirar que no te siento, te siento, te siento Con tu presencia, lléname, lléname Con tu amor Porque lléname, lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Por el corazón de Dios es tan grande, lo que es que ti cuando pase, Dios es tan grande, Dios es tan grande, Dios es tan grande, Dios es tan grande, es que el recono fuego, tu muerte te coge, tu muerte te coste. Y te da la ley de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Y te siente como fue, como entendemos que, y me agrede el pueblo Soy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No veo de ti es cantar, estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, no veo de ti es cantar No veo nada, no veo, no veo ni te siento, te siento, te siento, te siento, te siento, porque no veo esta gloria que no veo este campo Es perdida Sin olvidar Un falso que puede Un orgullo Sin olvidar Que es bien Lo que siento Un pueblo de pie espalda No que se llaman Te amo, te amo, te amo, de una gloria que no quiero, no quiero, no quiero, sin quitarme yo te siento, te siento, te siento, cuando no dejes ganar. Te amo, vamos roll. Te amo rodeado por su presencia. Aunque tú no lo puedas decir, tú sales por la calle y cuando una vez en el enemigo quiere hacerte algo, quiere hacerte algo, y tú dices, pero bueno qué fue lo que pasó aquí, porque un niño me pasó claro. y es que tú no puedes entender que hay alguien rodeando tu vehículo hay alguien rodeando cada paso que tú haces donde quieras que tú vayas, aquí para presente el tipo yo me voy, pero no lo dejaré sol dejaré con tus pies a alto, yo no lo dejaré y aquí está en su presente, pero también estará en la calle también está en tu casa, también tú me vas no lo dejaré, no no podemos arceder malo y aquí está en tu casa y aquí está en su casa y aquí está en tu casa y aquí está en tu casa Gracias por ver el video.